La viva casa mía, no me zapatía Señoras y señores, la verdad es que te parece Ahora te va a bailar, si te eres tan grande No te vienes, no te vienes, no te vienes En la señora, si la yo soy de China Que indicó que la lujer no podía Si me cambiaba con el dolor, vino con la gracia a pesar de todo el mar Y ahora con una montana yo le he visto ricos lindos No te vienes, no me zapatía, no me zapatía En la señora, si la yo soy de China El señor me ha dado por el respaldo No te vienes, no te vienes Y ahí, hermano money, ¡China! ¿Quién dice que la mujer está un juego, padre? ¿Quién dice que la mujer está un juego, padre? ¿Quién dice que la mujer está un juego, padre? ¿Quién dice que la mujer está un juego, padre? Ahora el ritmo muy importante va llegando un H&M Si los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién miente Si habla aquella cosa sin ninguna risa se observa aquella mujer tan disciplina La vida cargando en esta partida La vida cargando en esta partida